A la maleta en la cama preparando tu viaje, un billete de ida y en el alma coraje. En tu cara de niña se adivina el enfado y más que te enojas quiero estar a tu lado. Pensar que me dejas por un desengaño, por una aventura que ya he olvidado. No quieres mirarme, no quieres hablar, tu orgullo es carido, te quieres marchar. Si me dejas no vale, si me dejas no vale, dentro de una maleta todo nuestro pasado lo puedes llevar. Si me dejas no vale, si me dejas no vale, me parece muy caro el precio que ahora yo debo pagar. Deja todo en la cama y háblame sin rencor. Si yo te hice daño te pido perdón, si te he traicionado no fue de verdad, el amor siempre queda y el momento se va. Si me dejas no vale, si me dejas no vale, dentro de una maleta todo nuestro pasado lo puedes llevar. Si me dejas no vale, si me dejas no vale, me parece muy caro el amor. Gracias. Gracias.